Carnes procesadas, salchichas, tocino, chorizo, pepperoni, etc. Todas estas deliciosas opciones carnívoras contienen preservativos químicos para que siempre luzcan frescos y apetitosos. Por ejemplo, contienen nitrito de sodio y nitrato de sodio, dos sustancias que aumentan significativamente el riesgo de cáncer de colon. Refrescos. Además de tener grandes dosis de azúcar, estas bebidas contienen una gran cantidad de químicos y colorantes y literalmente alimentan las células cancerosas. El químico que más pone en peligro nuestra salud es el color caramelo o 4000. Harinas refinadas. Cancer Epidemiology, Mylemarkers y Prevention publicó un estudio en el que revelan que el consumo regular de carbohidratos aumenta en un 220% el riesgo de padecer cáncer de seno. Esto se debe a que estos alimentos tienen un alto nivel glicerido por lo que elevan la glucosa rápidamente propiciando la difusión de células cancerosas. Palomitas de microondas. Las bolsitas en donde son guardadas las palomitas están repletas de químicos que han sido vinculados con infertilidad, cáncer de hígado, testicular y de páncreas. La Agencia Federal de Protección Ambiental reconoció que el ácido perfluoroctanoico, que está en esas fundas es altamente cancerígeno y produce tumores. Bebidas y alimentos de dieta. Bebidas y alimentos de dieta, algunos de ellos son peores que sus versiones regulares pues una revisión de European Food Safety Authority encontró que el aspartame, un endulzante artificial, causa desde defectos de nacimiento hasta cáncer. Alimentos quemados. Alimentos ligeramente quemados al cocinarse, cuando la comida se carboniza, generan moléculas cancerígenas por lo que es mejor tratar de dejar todo tipo de alimento en término medio. Salmón cultivado. Salmón cultivado. El Dr. David Carpenter, director del Instituto para la Salud y el Ambiente de la Universidad de Albany, afirma que el salmón cultivado a menudo está contaminado con químicos cancerígenos como el difenil o ploriclorado. Pesticidas y antibióticos. Alimentos enlatados. El forro de la mayoría de las latas contiene bisfenol, A, un químico que actúa como estrógeno y rompe la actividad hormonal del cuerpo. Este componente está ligado con problemas de infertilidad, daño intestinal y enfermedades cardíacas. Frutas. A menos que sean orgánicas y libres de pesticidas, una simple manzana se ha convertido en un detonador de cáncer. El Environmental Working Group encontró que un 98% de estos alimentos están contaminados con pesticidas y las manzanas y uvas son las frutas más contaminadas. Azúcar refinada. Al igual que las harinas, suben los niveles de insulina con rapidez y alimentan el crecimiento de células cancerosas. Los endulzantes ricos en fructosa son más peligrosos porque hacen que las células cancerosas se repliquen más rápidamente. Los endulzantes ricos en fructosa son más peligrosos porque hacen que las células cancerosas se replicen más rápidas.